El Consejo de Dirección de Servicios Comunales en Granma realizó una visita integral al municipio de Guisa para chequear el cumplimiento de las indicaciones orientadas a partir del VIII Congreso del Partido. Ya visitamos todos los municipios, hoy ya empezamos de nuevo a volver a evaluar todas aquellas indicaciones que dejamos en lugar. Que aunque no estemos satisfechos de todo, sabemos dónde están nuestras debilidades, dónde están nuestras dificultades, pero sobre ese camino nosotros yo creo que estamos intencionando y lo estamos trabajando. Los directivos provinciales en intercambio con sus homólogos en el serrano territorio no solo comprobaron las acciones ejecutadas, también explicaron la metodología a seguir para lograr mejores resultados en el diario quehacer, tarea que ha sido evaluada también en los municipios de Pilón y Níquero. En la evaluación que hemos hecho en estos municipios, con algunas dificultades todavía, pero se nota avance. Se nota avance, o sea, ahora mismo en el vertedero de Guisa, que en su momento fue criticado por las condiciones que estaban, no había un conocimiento de cómo se opera un vertedero, y entonces nosotros más que también ir a visitar es enseñar cómo se hacen las cosas, porque entonces a partir de ahí usted puede exigir cómo queremos que las cosas se hagan. Recorrieron lugares puntuales donde se aprecia un trabajo sostenido en el cuidado de las áreas verdes, la jardinería, el relleno sanitario manual, en favor de una correcta higiene comunal. Elena Lien, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.